Lo más importante es que se le presentó nuevamente el pedido para sacar el contenido del Cahuel, del campo de la Manuela, donde dicen y presumimos que está el cuerpo. Y bueno, hemos presentado el presupuesto, cuánto saldría el trabajo, lo hace una empresa que se llama Pettersen de Mosconis, que es un pueblo petrolero cerca de Tartagal. Ese trabajo nos sale 2.800.000 pesos, lo pagaría la querella, o sea nosotros. Y van a venir equipos profesionales para sacar el contenido del Cahuel, sacar muestras. Así que le dijimos al juez que no hay impedimento para no autorizar porque es todo a cargo nuestro y una propuesta nuestra. Además, nosotros no tenemos dudas de que está ahí. Así que bueno, considero que si aprueban, en mayo estarían viniendo los equipos, se trabajaría 10 días y ahí regresaría Gualberto Solano, que está en Tartagal. Nosotros nunca nos dejó trabajar, jamás. La causa en este momento está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ver si se dirime la cuestión, si es un delito de desaparición, como es lo que dijo la justicia de aquí, o si es un homicidio, como decimos nosotros, y que se haría el juicio acá. La Corte le ordenó al juez continuar investigando. Y eso es lo que hicimos nosotros. Hemos pedido testimonios, se han tomado testimonios en Tartagal, de que estos señores, los dueños de agrocosecha, los que mandaron a matar a Solano, está acreditado que son narcotraficantes, traficaban cocaína y marihuana. Y le voy a decir otra cosita más, esto es un mensaje que le voy a dar al gobierno. Ya tenemos acreditado que estos señores, verdaderos delincuentes, estos que contrataban con ExpoFru, amigos de intendente, de político, los señores de la sociedad de acá del Valle Medio, comían asado con los intendentes, pagaban campaña, coimeaban jueces. Bueno, estos señores se dedicaban a explotar obreros, formar empresas y quebrarlas. Se declaraban en quiebra. Tenemos la quiebra de agrocosecha, tenemos la quiebra de trabajo argentino, y tenemos la quiebra de Adrián Lapenta, el que se sacaba fotos con el gobernador. Es decir, ellos quebraban las empresas. Delincuentes que quebraban, tuvieron preso en Catamarca. Esos señores vinieron acá, se entongaron con abogados prestigiosos de esta provincia, empleados públicos como la doctora María Cecilia Constanzo, lo pusieron de gerente al señor Bernardi, el cuñado de la doctora Bosco, el hermano del juez abusador que está preso, el Juan Bernardi. Con estos delincuentes, estos delincuentes se unían. Y esta sociedad rionegrina les abrió las puertas porque andaban en BEM y en Mercedes-Benz. Bueno, ya le hemos acreditado al juez que estos señores hicieron eso. Después de matarlo a Solano, cuando se dieron cuenta que había venido gente comprometida, que iba a investigar, estos delincuentes se declararon en quiebra. ¿Sabe cuánto le deben al Estado estos delincuentes? ¿Cuánto? 10 millones de pesos agrocosechas. No han pagado nunca los aportes del obrero, de Huatre. No han pagado aportes laborales. ¿Sabe qué dijeron? ¿Sabe por qué dijeron que quebraron? Porque cuando murió Soria, le produjo una hecatombe empresarial a ellos. A tipo de Córdoba, la muerte de Soria, le produjo un gran problema empresarial. La crisis rionegrina, política por la muerte de un gobernador, le produjo a ellos la quiebra. Esos señores, esos asesinos de Solano, esos son los amigos de los políticos de aquí, del gobernador, de los intendentes del Valle Medio, bancaban el festival del tomate. Esos son. Esos son. Esos son la vergüenza del Río Negro. Esa es la vergüenza. Porque nunca han averiguado quién eran los sinvergüenza estos que contrataban con otros narcotraficantes más, que son los de Espofrú. Porque Espofrú los trajo a estos delincuentes que habían to' preso en Catamarca. Ahora tengo una mala noticia para Espofrú. Se abrió una causa federal en Oram por la muerte de Roque Peradillo, el obrero que murió en Chimpay, en enero. ¿Sabés por qué se abrió la causa federal en Oram? ¿Por qué? Por una declaración mía. Se llama Noticias Críminis. Así que estos atorrantes de Espofrú van a ser investigados en mi territorio, en Oram, donde estamos nosotros. No aquí donde coimean jueces. Porque estos de Espofrú lo han coimeado a Bodrato, lo han coimeado a Flores, han coimeado a todos los jueces de aquí. Durante años. Eso lo tenemos probado, ¿eh? Entonces, todo eso se le está acabando. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer acá en Río Negro ahora con todas estas cosas? Porque esto le va a hacer una cosa mala para el gobernador. Tenemos fotos del gobernador con estos delincuentes. Entonces, a la larga, todo llega. Nosotros tenemos las comunicaciones con el síndico de la quiebra. Tenemos los que declararon estos sinvergüenza en la quiebra. Entonces, imagínate, estafaban a los obreros. Le hicieron más de 10 millones de pesos. Estafaban al fisco. No pagaban impuestos y se declaraban en quiebra. ¿Cómo no van a matar a un chico? Cuando esa denuncia de ese chico podía destaparle el negocio de estos tipos. Se asociaron con comisarios. Eso están a causa solano. Si vos te asocias con un comisario, si vos utilizas la policía como brazo armado, no podés no estar con los jueces y los fiscales. Si vos tenés la policía, es porque tenés entongado los jueces y los fiscales. Jueces y fiscales que siguen siendo ahora jueces y fiscales, ¿no? Sí, claro. Corruptos. Yo te pregunto, yo te estoy diciendo a vos que los jueces y los fiscales del Valle Medio son unos corruptos. ¿Por qué no me mandan una carta o documento y se animan a hacerme un juicio? Claro. Hace seis años que espero que alguien de esta provincia me haga juicio. ¡Gracias!